En Charapan, Michoacán, dio inicio este jueves la Feria del Gabán, prenda que da esencia a los tradicionales atuendos del Estado, entre ellos el de la danza de los viejitos. Elaborados por artesanos de la región, con materiales que son preparados también por ellos mismos, el Gabán se ha convertido en una prenda sin la cual no se concibe el traje típico de los purépechas y diversas razas. Al inaugurar esta feria, con la presentación del gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega, dijo que espacios como la Feria del Gabán deben de ser conveniencia y de gran sentido para la integración familiar a donde acudan todos los sectores sociales y que conozcan la gran riqueza de las tradiciones y costumbres que son orgullo nacional e internacional. Esta feria, que culmina hasta el próximo 13 de junio y se realiza en honor al San Patrono San Antonio de Padua, iniciaron hoy con recorrido de agricultores a bordo de decenas de tractores, así como un evento cultural que enmarca el concurso artesanal de Gabanes. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.